¡Ok! 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 Vamos a darle, así que... ¡Una! ¡Doooo! ¡Alo! ¡Azabel! ¡Ya! ¡Escúchame una cosa! ¡Escúchame una cosa, rapidito, eh! En el día de hoy, pude... Oye, pude traer el helicópterito aquí. Este helicópterito, ustedes saben que no. Yo no lo uso mucho, la verdad. Yo lo uso solamente o para empezar los directos, o darme la vueltita por ahí sin hacerle daño a nadie. Pues lo pude sacar para acá, para el monte. Y bueno, yo dije, pues lo voy a usar, la verdad. Así que... Vamos a ir un momentito a la casa, ¿no? Porque este helicóptero es de la casa. Esto no es posarlo por ahí ni guardarlo. Así que... Empezamos la turbina tuberdosa. Vamos a esperar que caliente un momentito, rapidito, por ahí. Y él te va a dar otra. Hazme caso que te la va a dar. Pero según ha enfrentado. En la comida, sea afrentadito. No, 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 no. Pero mi mamá no mató. Bueno, vamos a darle. Yo no sé la verdad qué pasó ayer. Buenas tardes. Buenas, buenas. No voy a estar en el medio de nadie, lo prometo. Que tú me puedes dar cash. Mi amor, te voy a dejar vestirte de lo más bien hoy. Más te vale hoy. Te lo prometo. Hoy estoy, mira, amoroso. Si no da hombre que se va a terminar aquí, yo joder. Yo tengo, yo tengo encima. Pues claro que sí. Hoy estoy amoroso, amoroso. Yo te veo. Te conseguiste el amor que tú buscabas. Me lo conseguí yo, la verdad. La verdad que... Ninguna me quiere dar un besito a mí en la boca. Yo creo que está más pesta. ¿Te llena la boca? Yo creo que tengo pesta en la boca porque nadie me quiere besar. La verdad. Con mucha droga y condones. Y ese viejo, the fuck. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. ¿Te va a cambiar? M. Este es bien, mis amores. Nos vemos, mami chula. Te mando un besito ahí, jico. Mami chula. Dime. ¿Qué estás por ahí tú sola? Pues porque no tengo carro. ¿No? ¿Y amigos? No. Tampoco. Pues móntese. Y ahí sí está, amigo. Exactamente. Ok, ya está. Ya está. Mira, M. ¿Cómo tú te llamas, nena? Nena. Dime. ¿Cómo tú te llamas? Xiomara. Mira, M. Xiomara, Xiomara M. Él es mi tío y está soltero. Ah, un gusto, Xiomara. Mucho gusto. ¿Ya? Hoy estoy de cupido, haciendo parejita. Ay, sí. Ajá. Ay, mi madre. M, dile las cositas que a ti te gustan. La playa. A mí. Dile todas esas cositas para que ella te conozca, ¿eh? A mí también me gusta la playa. A mí me gustan los Transformers. También me gustan. ¿Oh, sí? Sí. Tigo, depende de qué Transformers tú estás hablando. Espérate. La Transformers y... ¿Qué Transformers? La película Transformers. Ah. Ok. Yo creo que es para la derecha, ¿sí? A ver, ¿sí? No. No, ya yo sé dónde. Xiomara. ¿Dónde trabaja, Xiomara? Yo en ningún lado. Llegué ayer. Ah, llegaste ayer, Xiomara. Mira, está nuevecita. Tigo, está nuevecita. Ay, Brandi, Brandi 2026. Es aquí, por aquí, eh. Se evita, se evita de crear un abrazo y todo. No, no, eso eres tú que estás buscando novia. No, no. Pero sea, hombre. Verdad, es aquí mismo, eh. Mira. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Me hablas bonito. Es que estoy aquí pendiente a que no me cojan de sangre. Ok, ok. Madera, tengo de estos. ¿Qué cuántos quieren? A ver, depende cuántos sean. Eh, a 65 y si compras más de 10, 55. Ya. ¿Qué cuántos quieren? Déjame notar el precio para yo saber. Están a 65, pero paleta se parece. Ojo. O sea, tú sabes, te hace parece. Sabes cómo es mi hijo. Buenas. ¿A cuánto están me dijiste? 65. Pero te los dejo a 55. 55. Ya. Yo voy a ir a hacer una venta, que voy a sacar unos chavitos. Y vengo y compro, eh, como 5 o 6. Pues está bien. Pues vengo, vengo más o menos como en media hora, más o menos. Está bien, dale, yo estoy aquí. Dale. Estamos, hijo, Dios te me bendiga mucho. Bendición. Amén. Estaba para atrás, si amara, sabe, nada más. Quítale después al frente, mamá. ¿Ok? Bendición, amén. No, no, no. ¿Cómo que bendición, amén? Ya, amén, quieres que... El Dios te bendiga. El Dios te bendiga. Y después, amén. Sí, 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 es que no sé. Te voy a ir, en vez de... En vez de irte para el cine, te voy a ir para la iglesia. ¿Ves? ¡Coño! ¿Cómo así? ¡Coño, amén! Sí, sí. Esos eran los caminos que tú tenías como él, cabrón. ¿Tú eres cristiana, eh? No, no, no. ¿No? No, no. ¡Satanica! Lo sabía. Te le ven la cara. ¿Te le ven la cara? ¿Tampoco? ¿No? ¿Tampoco? No. No tengo que ser eso para ir para ir a iglesia. Ah, es verdad. Mira la, mira la saga como te gustan. Rosita. Pero que a mí no, cabrón. Es para ti. O te consigue un macho, a ver si te queda con él. No, 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 no. Pues no jodas mal. A él le gustan una travesti. ¡Ah! ¡Sí te gustan! A él le gusta a yo sí. ¿Viste? Pues se va a ir a su papi. Coño, coño. A él me le consigue una gata. A él me le consigue una gata. Se queja. Y si no le busca, también. Ah, no. Yo no me he quejado ni nada. Se lleva que estaba hablando. Pues ya, pues mira. Fluye. No me la tires para acá. Yo no quiero. Ya, tranquilo, Seba, chico. No te tienes que alterar. ¿Viste? Pero tú quieres. No. No, no quiero tampoco. Pues ya. Pues por eso ella no quiere, Seba. Hay que soltarla. ¿Qué? ¿Hay que liberarla? Sí, suéltala. Como si fuera algo extraño. Mira. ¡Eh, nena! ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? Mira. ¿Para dónde van? Vengan. Móntanse. ¿Para dónde la llevo? ¿Para dónde la llevo? Hay que hacerle señas. ¿Por qué no hablan? Son mudas. Están mudas estas. Ah, bueno. Dale. Se jodió. Mira, mira, cabrón. Se jodió. Habla claro. No, se jodió. Y como tú sabes, llamara. ¿Por qué lo vi? ¿Tú no viste que se cayó? Sí, sí, obvio. No lo vi. Ah, porque tú estás muy chiquito. No puedes mirar para atrás. Es que yo no veo ni para frente ni para atrás. Pues eso ya veo. Hablen ahí o es lo que yo he hecho. Ok. Quiero escuchar a Em tirando labios. Cuachísimo, mara. Escucha, 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 escucha. Me aquí con un poquito de hambre. Ah, ok. Sí, chiquito. ¿Estás bien hambrienta? ¡Dime, tigre! En verdad que sí, me va a comer otro. Escucha, escucha. Tí, 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 tí. Tí, tí, tí. Tí, tí, tí. Tí, 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 tí. Tí, tí, tí. Ah, como tú eres? No es comer, no es que, pues, tú sabes. Que no, yo no sé nada. Cuántame. y quiere que te cuenten no sé que tú sabes como si yo supera yo no sé no es que tenía hambre y se pasa mucho se pasa mucho y corren mucho a llamar es que pues y hoy hoy va a tener que estar contigo siempre y teme porque está bien como que no lo obligue no lo obligue si no quiere qué bueno se va a ir todo con amor cuéntate pues entonces van a estar juntitos todos días no sé eso dijiste tú pero tú no quiere me es que ella no quiere es ella entonces vamos a ir para caer y a pelear que hay que carajo le pasó aquí a mi guagua mira que hay como que hecho que esto no me gusta el que ha hecho que era blanca no te gusta el que ha hecho no seguro que si no también no me di no ya está lo que tengo mira pero y tú anda en esa vaina la pelea matrimonial estos dos son novios y están que no se soportan hoy líder que novios ni novio como que no son novios no porque no me quiere tú no ves que él me tira para el lado no 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 yo quiero un nombre de cariño ya sí sí amor condicionado porque tú le dijiste que tenía una peluca porque mírala mírala, ok ya no quiere a tu tío, ¿sabes? ¿no lo quiere? no, ¿cómo que no me quiere? sí, él lo hace para entablar confianza contigo no, no, no escúchame, pero dile cosas bonitas mira, M, ¿qué tú ves bonito de ella? dime, a mí, dímelo a mí ¿qué tú ves bonito de ella? mírala, mírala no sé si es el vitiligo que tiene o es que la piel está bien bonita, mira la de Rosita color de Rosita también tiene el tatuaje, es bien flaca ¿pero qué pasa si estás bien flaca? te dije que caminé todo el día de ayer pero que está diciendo que eso es bien que eso es bien está diciendo que eso es bien que eso le gusta ¿qué tipo de comida tú comes? pues comida, tú lo ves también comiéndome un burger no, sí, Sebas, he comido dos belgas que él está bien comelona es que tengo que comer con todo lo que cogí ayer me falta otra pero ¿por qué tú tienes un bigotito de leche? ¿yo? sí, arriba del labio yo veo como un puntito blanco ¿es un bigotito de leche? ¿verdad? no, eso es el highlight ese es el maquillaje highlight sí rarita de esta sí, sí rarita ¿quién? ¿te gusta el perico? el make-up me gusta ¿qué? ¿tú le preguntaste? ¿el make-up? mira, cuya el make-up no, el perico, el perico ah, no, el perico no me gusta ¿qué es eso? jajajaja ¿diste que sí? tranquila, si te gusta no te vamos a juzgar no pasa nada no me gusta ay, tú ves me ha quedado de bajarme aquí ay, yo baja hasta ahora jajajaja ah, sí, ok pues déjame ahí déjame aquí, yo me voy jajajaja escúchame tú y yo creo que tú y mi tío estén juntos le diga lo que dice que me tiene secuestrada escúchame, yo quiero que tú y mi tío estén juntos y se amen no, es que él no me ama, él no me quiere es Rosita o Brown jajajaja ¿qué? jajajaja escúchame como se ríe, se ríe bonito jajajaja 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 no sé, ven y se queda tú toma toma jajajaja jajajaja vamos a tener que se quiera entonces yo soy bugosa mami bueno no, ¿qué es eso? jajajaja si me encuentro algo raro ahí créeme que el grinder va estar ahí picando todo ¿qué? ¿qué? jajajaja uy, uy, tú miren para atrás uy como fue que pasó nadie no puede hacer nada todavía tranquila no pasa nada uy no se va uy 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 ya más está alguien fue? no nos están siguiendo, ¿sabes? serio jajajajaja 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 jajajaja jajajaja jajajajaja no se va, no te paniques bájense, ahora acuérdate no, no tengo armas, cabrón se escondió, se escondió, cabrón, se escondió se escondió, cabrón no, no me lo ven así los datos hijo de puta No, no, no. Oh, shit. Woof. ¿Y si me voy por A? No, no. No, no. No tengo bala. Está bien, ya me llevé como otra. No tengo bala, no tengo bala, chat. No tengo bala. No tengo bala. ¿Alguien me escucha? Necesito ayuda ¿Dónde se va? Escúchame, detrás del burger shop Por la comisaría esta vieja puerca ¿Qué canto? ¿Qué? El casaría, sí, 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 voy, voy Me lleva cuatro ya, me lleva cuatro ya ¿Para ahí? Móntate el mes de blanco Comisaría por el burger shop Vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde se va? Están vestidos de amarillo, todito, ¿viste? Tengo que ir al hospi, tengo que ir al hospi Tengo que ir al hospi, sí, sí, sí No tengo bala, cabrón Gasté tus rifles, cabrón Hice un descabronamiento bellaco ahí ahora mismo ¿Cuántos te llevaste? Como cuatro Cuatro o cinco por ahí Están malísimos, ¿viste? Ya yo lo recogí Y lo voy a llevar al hospi Pero estaba desviando por la tienda del burger Por la parte de atrás de la tienda del burger Tú sabes, por los canales de agua Hay cuatro muertos ahí y quedaban como dos So, vayan por allí La tienda del cookie ¿Cómo llevan vestido? Amarillo Ay, perdón Casi me matas tú el canto, cabrón ¿Cómo estás amarillo? ¡Dotal! Te voy a dar bala Cabrón, cabrón, cabrón Es que malito eres el mejor Te amo mucho, mi amor Te amo mucho Toma un besito en la mano Si tú quieres volver Podemos volver Ay Chequé Oíste Si tú quieres volver a gejear Gejeamos Sí, sí, sí Podemos, podemos Este, yo creo que este lo tumbaron Métete en radio Mira, mira, mira Este es de amarillo Este es de amarillo Sí, sí, espérate, espérate Yo lo que tengo es rifle Está bien, dale Sería uno Muerto Muerto Por aquí yo no quepo No ¿Qué, qué? Esos son de nosotros Los que están acá Ah, ok, ok, ok No tiene radio, eh No me deja Lo vi Tiros a mano derecha Diablo, me los dieron toditos, ¿viste? Me los dieron toditos, toditos Dale, dale, dale Aaaaaaah 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 Me va a quitarle asco ¿Sos son de aquí, son de nosotros? No, de frente a el cookie No, 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 no Esta la... ¡No! ¿Y a diablo está gente cepillo ¡Cabrón! ¡Qué guerrero y huevo de puta! ¡Cabrón! ¡Qué guerrero y huevo de puta! ¡Cabrón! ¡Qué clase de tiroteo bellaco! ¡Qué tiroteo bellaco! ¡Doctora! ¡Doctora sí! ¡Doctora sí! ¡Doctora sí! ¡Doctora sí! ¡Sí, doctora sí! ¡Sí, doctora sí! ¡Sí, doctora sí! ¡Ay, chiquitita pareció todo un niño! ¡Sí, chiquita sí! ¡Soy yo! ¡Ayúdame, chiquitita! ¡Ay, doctora! ¿Cómo te sientes acá? ¿Cómo te sientes, niño? ¡Ay! ¡Ay, esto está muy pegrilloso! ¡Doctora, cuidado! ¡Agáchese! ¡Ay! ¡Ay, doctora! ¡Doctora, usted no hable! ¡Ellos no nos van a ver! ¡Hazte la muerta! 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 ¡Doctora, cárgueme y vámonos! ¿Me monto en la ambulancia, doctora? ¡Sí, sí, monto! ¡Vete, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Pero, pero! ¡Ven! ¡Corre, corre! Si preguntas, yo estoy fallecido Aquí sentado No, hombre, no te vas a ir ahí, oíste Ok Aquí me voy a quedar Cabrón, qué buen tiroteo Me gustó Vuelvo y digo No sé quiénes son los de amarillo Pero la jugaron súper Me gustó La persecución Me gustó, me gustó ¡Aló! ¡Me vienen a matar! ¡Bye! ¡Hola! ¡Ay, son ustedes, cabrón! ¡El pendejo! Y yo, ¡ay! ¡Me vienen a matar! ¡Bye! Escúchame ¿Averiguaron de dónde es esa gente? Debe ser De una Roosevelt ¿De dónde? Roosevelt ¿Y yo qué tengo con esa gente? No sé ¿Qué haces con Kanda por ahí? ¿Qué yo? ¿A quién le concaste por ahí? No sé No sé Le vuelvo a con Kanda porque se cayeron ¡Cacho ahí es! ¿Qué problema por aquí? No hay ningún muerto por ahí Pero es que lo están reviviendo Están reviviendo en segunda Están reviviendo en segunda Está bien tonta Voy a los gematos Míralos ahí Míralos atrás Vamos a hablar pacíficamente Vamos, muchachos ¿Cómo andan? ¡Para! ¡Hola! Sí, me lo me... ¡Hola! Voy a comprar Radio y teléfono ¡No te vayas, mamichula! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Ay, ya Escúchame Hermano, cuando ellos vienen Yo me paro y empiezo como que a brincar Estúpido, ¿me entiendes? Cuando me están tirando yo así ¡Ah! ¡Mirma! Este... Yo me quito la gorra Y les hago Papi Soy yo, Yomo Me van a matar Yo, Yomo Las balas se sentían La gorra Tenía un tiro Tira allá ¿No te dio ni uno? No ¿Me puedes prestar Una servilladita? No he tenido Ni un tiro No No ¿Y cuánto zumbaron? En ese momento Cuando tú saliste Te digo porque Estos trajeron Doscientos y pico De casquillas Para los que se lleva Y me tiraron con Mickey Con una nueve milímetros Una nueve milímetros Y con peines Mickey Esos fueron Cuando van bajando Como de Plaza de las Américas Para Caguas Ahí es que me tiran con ellos Y no te den en tiro ¿Ah? No Yo me paro Y empiezo Como que a brincar Estúpido ¿Me entiendes? Cuando me están tirando Y así Escúchame Necesito saber ¿Por qué carajo Esa gente me estaba tirando? Papi Lo cuidan ¿Por qué carajo Esa gente me tiró? No Yo no soy Yo no soy Me con la ¿Ah? Que él te dio Es que porque Te estaba arrancando Algo así Ajá Pero Puedo encontrarle De nuevo ¿Verdad? Sí Se pongo que sí Cabrón Escúchame Yo estaba con M Y la novia por ahí ¿Verdad? Ok Entonces Cuando Cuando yo Cuando Cuando la novia Me está llamando ¿Quién carajos Aurora? Hello ¿Qué pedido Yaco Hello Te andan buscando En el hospital Para secuestrarte Niño ¿Ahora mismo? Sí Se fueron ahora mismo Yo le dije Que usted no ¿Cómo estaban vestidos? De chinita ¿De naranja O amarillo? Chinita Es lo mismo Naranja Chinita Es lo mismo No es lo mismo Pero dale Dale Escúchame Acaban de ir al hospital Preguntando por mí Para secuestrarme Ya lo cabrón Pues Los amarillos Entonces Sí Ella me dijo Que estaban de chinita Pero ella me dijo Amarillo y chinita Es lo mismo Y yo Ok ¿De verdad? Espere Rubio Que ya solo él le tiene ¿El qué? No me mandaron Que ahora he hecho Que ahora he hecho Pero es que yo no hice nada Ellos supuestamente La razón Que le dijeron a alguien Fue de que yo estaba roncando Cuidado Cuidado ¿Qué pasa? Que no entienden Podemos tirarnos para allá A ver si están allí Vamos a ver Vinoculares Mataron a Wasi Mataron a Wasi Acá ¿Dónde? ¿Dónde? Pero están de amarillo Ellos ¿Están de amarillo? ¿Lo vieron? Sí, sí Hay una chamaca de amarillo Hay una chamaca de amarillo Vamos, vamos Rompí la cerradura Vamos para adentro Vamos para adentro Oh, sí Cabrón Oh, sí Cabrón Oh, sí Cabrón Estamos huyendo por el Porque el ley O le vamos a ir por abajo No en la derecha Cuidado Cabrón me aso Tocin Yo aso más me bien Un clase de pre-fire Muerto otro Le di a otro Luchamos 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 Se están yendo Se están yendo Se están yendo Se están yendo Se durmieron Pídenlos saliendo Pídenlos saliendo Parqui No te caigas Cabrón Buenas ¿Dónde están? Araña Te vas a caer Cabrón Tranquilo Cúbreme Cúbreme usted De ahí Que no salgan Oh, sí Cabrón Oh, sí Estoy bien nervioso Oye Amos los que iban saliendo Tranquila Tranquila Bueno Ya ha muerto Ya, ya, ya Lleguen Se vieron Todo ¿Tú crees? Sí Oh Qué bonito Se arreglaron el carro Y se fue Qué bonito Ahora Ahora uno lo tumba Y no hablan Tampoco Pues son así Vieja No pueden hablar Puerco Sucio Majano Falso Así son ustedes Te voy a chequear Cuando uno lo tumba No hablan un carajo Esto está abierto Puerco Sucio Falso Majano Cerdo Chequea el segundo El segundo no hay nadie Bueno, va a chequear el primero Cerdo Cerdo Que son tirando Ese bulto por la pared Que lindo Que cerdo que son Después que uno confía en ustedes Oh dios Puerco ¿Podemos ser más ricos o no? No, no, no Oh dios Después que uno confía en ustedes Oh dios Puerco Majano Sucio Asqueroso Pues este cabrón En verdad Vámonos de aquí Vámonos de aquí Después que uno confía en ustedes Así les pagan Puerco Puerco Majano Vámonos de aquí Que llega la policía Ay, yo voy Por Dios Este es muy bonito Ya, ya Remándalo Deme un break Deme un break Selfie Selfie Deme un break Con todos los puercos Majano Voy a buscarle Corran para el carro Porque no han comido Entraron por la puerta Déjame tirarme una selfie También Verdad Que sucio De verdad Los que mato Los que mato Yo los que quiero Yo quiero Yo quiero Se murió Se murió Se murió Que puercos A llorar todito Seba Unas palabras Esto si me sorprendió Que fueron ellos Wow Vienen o no Unas palabras Unas palabras Para el video Esto si me sorprendió Que hayan sido ellos No, ya vi Dime aquí